hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un vídeo de su amigo divoneos en este vídeo les voy a mandar todos los saludos que les prometí en el vídeo pasado así que por el momento ustedes vayan viendo el diseño y los acrílicos que voy a estar utilizando en este diseño pues bueno esta es una petición de uno de uno de mis suscriptores o suscriptora no me acuerdo muy bien pero es en negro con dorado entonces vamos a empezar los saludos elisa díaz de veracruz saludos amiga azucena belén guerrero de del grupo de fans que creo que me están haciendo es un grupo de fans que me están haciendo muchos saludos para todo este grupo de fans maría monte la montelongo desde la ciudad de juárez a luisa así a luisa heréndida lópez de la ciudad de méxico a mirlan garay de honduras alicia flores de mérida yucatán maría del mar del mar morales desde barcelona raquel deita de tepic nayarit diana ni villac qué raros nombre sea amiga este desde holanda angélica desde guadalajara a gris de sinaloa silvia de silvia plasencia ella no mejor de dónde es pero yo le quiero mandar sus saludos a maría arcos de la ciudad del carmen de campeche berenice elías desde arizona betis sánchez de monterrey de nuevo león rossi ortiz de minneapolis minnesota karen fernández del estado de guerrero alicia gutiérrez de campeche etnia y zeta del estado de méxico liliana rose desde paso robles california yadira villalobos de aquí de chihuahua muchos saludos amiga del pilar así está en su canal del pilar desde perú muchos saludos alberto nava alberto hernández nava de la ciudad de juan de juárez chihuahua a lucía de uruguay fabiola romero de méxico edith salseo de houston texas rosy portillo de campeche y bomba en tan cur de la ciudad de méxico viana y ramírez y a los hijos de ella que me ven adrián y juan vega de sinaloa a eva jim perdón a eva jiménez del estado de la ciudad de méxico este es un nombre del canal de youtube que está aquí en youtube es entre tu alma y la mía es de chicago muchos saludos a daniela osorio ortiz de la ciudad de méxico este otro nombre del de es el nombre de su canal es analilia glés saludos a estefanía o no a estefany valdovinos de houston texas a virginia luna del estado de méxico lisania pérez de san josé california a nuestra amiga y mi querida amiga de las creaciones de los ángeles california a ruth alemán de san luis río colorado sonora claudia moreno de monterrey marta maría de cadereyta y nuevo león modi así modi guzmán de filadelfia alicia de la ciudad del carmen campeche tania carrasco lara de veracruz etna leticia aquino galicia de guatemala saludos amigas a todas las que les estoy saludando espero escuchen su nombre porque voy un poquito rápido son varias a karen desde puebla a lupita lupita ornelas de aquí de mero chihuahua chihuahua irene cisneros de costa rica alma de durango emma del estado de méxico alejandra de pinto desde guatemala tina lópez de puerto vallarta brenda ramírez de chaya chayayo michoacán de isi alba desde escuador a gris salinas de la ciudad de méxico carina ferrer de méxico gaby medina a carla mac mac donde los cabos baja california sud sur perdón a scarlett desde washington a magavi desde jaltipan veracruz a fabiola costa desde veracruz a valentina durán de república dominicana agustina lastra desde argentina viviana desde villa hermosa tabasco tania carrasco lara desde veracruz sandro lópez desde torreón coahuila a nailis y nailis y mendoza de compostela nayarit a zuli aguirre de nuevo león eva luna de chicago beatriz santos de puerto rico isabel maría pérez desde españa maritza alvarado del valle de banderas estefan estefanía gobea de guadalajara heidi de california jessy sosa de cancún silvia cruz de moreno de apó apodaca nuevo león dorca lías de dorca días de república dominicana pati mares de león guanajuato melisa mariscal desde argentina lauralena ramírez mesa de nuevo de león guanajuato marisol malva desde toluca janel báez de celaya guanajuato maricelis leyva de república dominicana y está en parís paola castillo del estado de méxico gaby araya de costa rica azucena belén guerrero hernández a jenny a yesen y ariam de monterrey patimar pati mares de león guanajuato perdón maría santana del reno nevada y a sarah y duarte de culiacán sinaloa a olga miranda miranda y a danae mendoza de puebla a dulce alejandra moreno de león guanajuato paula urseda de brasil sandy que así sandy de quesada a betsy elisabeth de república dominicana a scarlet a vendano desde los eeuu washington alis l que es el nombre de su canal desde costa rica a virginia rodríguez de barcelona a may garcía de tamaulipas a mariana jaimes del distrito federal a ana ángeles de los ángeles california a silvia ponce de istapaluca y por último isabel veré así por último isabel bermúdez de culiacán sinaloa hay amigas la verdad me hicieron sudar en estos saluditos porque la verdad fueron bastantísimas como 80 personas las que me pidieron los saludos muchísimas gracias por la atención y su tiempo de ver mis vídeos de dejarme su comentario con los con los saluditos espero hacer otro vídeo no estoy seguro cuándo pero hacer otro vídeo exclusivamente para puros saluditos y para con más tranquilidad este mandarles sus saludos porque la verdad si fueron bastantes espero que hayan escuchado su nombre saqué todas las personas no me faltó ninguna todas las personas que me pusieron ahí que querían saludos los saqué de todos los de los países de las ciudades de aquí mismo de méxico que me estuvieron mandando como es de veracruz a mi grupo de fans que me quieren hacer o que ya me hicieron no sé muy bien pero aquí en mi grupo de fans muchos saludos con mucho cariño y mucho respeto para ustedes y espero que mis mis vídeos y mis diseños los ayuden de perdida a inspirarse en algo de que agarren lo que les sirva y las técnicas que yo les enseño aquí o como manejo el acrílico o cómo poner los tips este pues espero que les sirvan lo que puedan agarrar a todos aquellos este personas de otros países como es de eeuu de españa de guatemala de este como se dice de pues si a varios de brasil muchos saludos hasta brasil de perú de argentina de todos los que me mandaron y todos los de mi lindo méxico que estamos aquí en méxico de todas las ciudades de veracruz de este culé can sinaloa de sonora de los mochis de de este de monterrey de guerrero de campeche del estado méxico de mi lindo chihuahua aquí en chihuahua de ciudad cuares muchísimas gracias por todo 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 su apoyo su cariño y este su tiempo que ustedes se dan aquí para ver los vídeos esperando que yo que les guste que yo recuerden que yo se los subo con mucho cariño sin esperar nada a cambio este y espero lo único que espero es que aprendan con lo poco que los puedo enseñar y pues ya casi se va a terminar el vídeo ya pues ustedes están viendo cómo está terminando lo que es el diseño con esta decoración en piedras le puse las dos piedras en forma de cora son algunos cristales del número 8 y del número 20 y ya después de esto vamos a poner el finish gel que en esta ocasión no se los mostré porque sabía que el vídeo se iba a hacer muy largo no se los mostré pero ustedes saben que estoy utilizando un gel nuevo y que voy a tratar de conseguirles la página si es que hacen este envíos de pérdidas nacionales aquí en todo méxico para que ustedes puedan aprovechar los productos la calidad de productos y también el bajo precio que traen manejando voy a tratarse voy a ver si se hace envíos y pues ya a continuación les enseño este es el resultado del diseño que me pidieron recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima adiós y